El régimen de Daniel Ortega permitió este martes que los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga fueran visitados por primera vez por sus familiares. Los tres precandidatos presidenciales encerrados en el complejo policial Evaristo Vásquez conocido como el Nuevo Chipote, no se les había permitido la visita de parientes o abogados desde que fueron detenidos a inicios de junio pasado. La visita ocurre cinco días después que los precandidatos fueron acusados por el Ministerio Público por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. Acusación que fue aceptada en una audiencia a la que no tuvo acceso ni la defensa de los imputados y que según un comunicado de la Fiscalía, se hizo de conformidad a los artículos 410 y 412 del Código Penal. Juan Sebastián Chamorro fue visto por primera vez este martes por un familiar después de permanecer encarcelado 84 días, luego que fue detenido el 8 de junio en su casa de habitación. Consuelo Cruz, hermana de Arturo Cruz, también confirmó a Confidencial que visitó a su hermano, quien ha sido tratado correctamente por las autoridades del nuevo chipote. El aspirante presidencial tiene 87 días detenido, mientras que Berta Valle, la esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, puso en su cuenta de Twitter un mensaje refiriéndose a que Maradiaga está vivo, luego de recibir informes sobre su encuentro con un familiar. Maradiaga tiene 84 días en la cárcel. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El Ministerio de Salud reportó este martes 568 nuevos casos de COVID-19 en la última semana, un dato que supera el pico máximo de 480 contagios registrados por el gobierno en una semana en todo el 2020. De acuerdo al Minsa, en la semana del 24 al 31 de agosto de 2021, hubo un promedio de 81 nuevos casos diarios, 10 más por día que la semana anterior. Sin embargo, las autoridades continúan informando sobre el fallecimiento semanal de una persona por esta causa desde hace 11 meses. En contraste, el Independiente Observatorio Ciudadano reportó 872 fallecidos entre el 1 de mayo y el 25 de agosto de 2021, mientras el Minsa solo notifica 18 muertes en ese mismo periodo. El monitoreo independiente también reportó que tres hospitales de Managua se quedaron sin capacidad para atender a pacientes hospitalizados por la COVID-19, incluyendo el Hospital Alemán Nicaragüense, donde se reporta un promedio de 15 fallecidos por día y 250 pacientes ingresados. Hospitales y centros de salud en todo el territorio nacional han rebasado su capacidad y se han visto obligados a abrir otros espacios para ingresar a pacientes con COVID o trasladarlos a otras unidades de salud. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, hizo un llamado este lunes a sacerdotes feligreses y a la población en general a cumplir estrictamente con las recomendaciones para evitar la propagación de la pandemia de la COVID-19 como un acto de solidaridad entre los nicaragüenses. El mensaje del obispo se anunció luego de que la diócesis de Matagalpa informó de la muerte por COVID-19 del sacerdote Damas Ozuazo, vicario de la parroquia de San Juan Bautista en el municipio de Moimuy, tras permanecer varios días internados por problemas respiratorios en el Hospital Regional de Matagalpa, César Amador Molina. En las últimas semanas, varios sacerdotes han fallecido a causa de la COVID-19 en el país, mientras otros se han contagiado incluyendo el arzobispo de la arquidiócesis de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes. Al menos 13 personas fueron asesinadas en una nueva masacre perpetrada por colonos contra indígenas mayagnas y misquitos en la Reserva de Biósfera Bozahuás la noche del pasado lunes 23 de agosto, denunciaron organizaciones defensoras de pueblos indígenas y ambientalistas. Los indígenas aseguraron a el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas Calpi que los responsables del ataque fue la banda Cucalón, integrada por 40 a 100 hombres que no son nativos y portaban armas de guerra. Tras siete días del crimen, la Policía Nacional aún no se ha pronunciado pese a que se conoce que una comisión ya ingresó a la zona para investigar. Calpi señala que los pueblos indígenas han sido víctimas de forma sistemática de agresiones por parte de colonos. Solo en lo que va de 2021, los pobladores de estos territorios han sufrido cuatro ataques. Un análisis de confidencial a partir de los reportes de ataques de los últimos años comprueba que desde abril de 2018 a enero de 2021, las invasiones de colonos han incrementado, dejando 17 indígenas asesinados, sin que hasta ahora se conozca el avance de una investigación, la detención o condena de los responsables. Le invitamos a ver el más reciente episodio de las noticias satíricas de la última mirada news, titulado Ortega se inventa un obispo, la ausencia de Murillo y la COVID-19 que no hay.